¡Gracias! ¿Las sensaciones de que Pablo Repeto precisamente lo buscó desde que llegó hace un año y que a la tercera fuera vencida en este tercer mercado de pases, por decirlo así de alguna manera? Claro, hubieron varias conversaciones. Yo contento de poder haber venido acá, más que todo por todo lo que es Liga y también por el Profe. Igual yo creo que en lo futbolístico también Liga es un club muy grande, así que nada, todo sumó para mi llegada acá y agradecido siempre con el Profe por la confianza. Sí, seguramente es uno de los retos más importantes de su vida, ¿no? Usted es un jugador ya con trayectoria, viene a enrolar las filas de un equipo grande que siempre pelea arriba, que va a la final de diciembre. Sí, es como tú dices, es un reto. Creo que como ecuatoriano también muy contento de llegar a un equipo grande acá en mi país. Más que todo es un reto por lo que ha hecho Liga ahora en este último semestre, que ha ganado la primera etapa, que se lo merecieron porque hicieron bien las cosas, pero queda un semestre en donde creo que para terminar bien eso que se hizo la etapa pasada hay que culminar con éxito esta. Así que vengo con esas ganas, con esa esperanza de dar mi granito de arena para que todo el grupo, la dirigencia y la hinchada podamos festejar en diciembre.